Un bombillo, estás hijo de madre. Bebé se va a quemar las orejas. Bebé. ¿Por qué tomas el sol en ese lugar? Ese no es el sol, es una lámpara. Bebé, no es un sol, es una lámpara. Te vas a quemar las orejas. ¿No te importa? ¿No? Oiga. Quítese de ahí. ¿No? Bueno, entonces, ¿está cómoda? ¿Está cómoda? Se le salieron las patas. ¿Está cómoda? Es que es caro. Bueno, entonces, dentro de los elementos estratégicos del marketing, el punto de pago. Ella está en plena playa. Bebé, se va a quemar. Está caliente esa lámpara. Bebé, cuidado. ¿Rico? Y va a terminar arrostizada. Va a terminar negra. Bebé, quítate de ahí. Oiga, es con usted. Oiga. Bebé. 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 Ya, ¿se cansó? Ya, después de ir. Sí, hágale. Espérate que tengo muchas cosas que hacer. Esa lámpara está caliente. Quedó. Gracias. 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 Gracias por ver el video.